¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a dejar solo a todos los taps? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carlos, lo que sospechábamos era cierto. Me acabo de enterar por radio pasillos que nos sacan del aire por el programa de Graciela de Hernández. Mamacita linda. ¿Hola? ¿Cómo está la hermosa de esta casa? Qué carita. Ya está la vida. Te juro que nunca me había sentido tan mal después de tres botellas. Ni tan bien antes de una gira. Hasta soñé. Colombia, Venezuela, Argentina, los Devil Rebels y yo. ¿Qué te pasa? Oye, parece que estoy diciendo que van a bajar los extraterrestres a bailar cha-cha-cha y nos... ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Dímelo tú, ¿qué pasa, Emilio? A ver, ¿para qué quieres que me queda en México? Sí te vas a ir a Colombia, a Venezuela, a Argentina. Ay, no exageres, guardia, pero si solo son seis mesesitos. Se van rapidísimo. Además, voy a estar yendo y viniendo a visitar a mi mujercita y a mi suegrota. No, Emilio, ya. O sea, creo que soy la mujer más tolerante, más comprensiva que conozco. Pero si eso me queda clarísimo. Es que siempre te apoyo en todo. Yo lo sé. Te apoyé para que lanzaras el rock and roll. I know. No me fui a Polonia para quedarme contigo en México. Pero si te vas a ir seis meses de gira. Lo siento, voy a tener que tomar otra decisión. Ya, Emilio.